Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se me enera Chilling on the beach Just having a little siesta Yeah, right Look at them I thought the little baby ones were that kind of hair geniuses They're gassy man Chequea como se me enera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal entreportándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me enera Chequea como se me enera Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica ¡Diesel! ¡Uuuuuuuh! Sé que como se me enera Ella es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle Cuando baile encendía, tiene dentro esa chispa Que quema transistores, y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salva el disco baila de una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se venía Chequea como se venía Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo